un harvey elliot que ojo que apareció en la final de la champions pero que se fue cedido pero fichamos a verard y guamaguitu que estaba por ahí también junior traoré había mucha competencia para harvey elliot en mi ultimo modo de carrera he estado con casi 50 años sin retirarse dark el rewind hispano sale en 45 minutos y el arsenal va ganando a chelsea yo lo he dicho que el arsenal podría dar la sorpresa es el típico partido que dices parece un claro que va a ganar el chelsea que de repente el arsenal el rival histórico en londres pues va a resurgir y se estrenan a las 8 del rewind hispano podemos reaccionar en directo si queréis a las 8 no voy a parar el directo del inter pero cuando acabemos con el inter si no sé no sé cuánto nos queda para acabar con el inter pero muchos partidos no quedan vamos a poner a varela por aquí vale ya está no es que es el villarreal nos estamos jugando pasar a la final de la champions aunque vengamos con un resultado muy positivo ya está va a jugar varela por ericsson porque está cansado y y el resto vamos con con todo yo he mirado al once del villarreal pero yo imagino que será parecido juega mario gaspar que creo que antes no jugaba jateboer y velanda con jateboer velanda parejo y muy gómez juega jateboer en la derecha en lugar de lucas moura velanda en lugar de poquelán arriba paulino paco alcáceres y mario gaspar en lugar de quien quien estaba antes de lateral creo que antes había un lateral diferente a rubén peña estaba rubén peña que se metió gol en propio por cierto no sé si por eso lo ha quitado emery pues nada pues partido de vueltas en el final de la champions en san siro con una eliminatoria que está resuelta obviamente este partido es para meterle miedo al otro finalista para meterle miedo al otro finalista si conseguimos otra goleada díbala cuando con messi la pared con díbala díbala que la aguanta a buscar un paso muy difícil bajo la tapsoga con vignaldum son para díbala pero bueno va a cortar la defensa del villarreal bueno villarreal tiene su orgullo y lo va a intentar pero tiene que marcarme tres goles en san siro o díbala en penaltis o marcar cuatro hablamos de algo casi imposible y diría que sin el casi porque el equipo nos ha marcado a nosotros cuatro goles uno casi ninguno recuerdo yo que nos haya marcado cuatro goles bueno estamos aquí asediando un poco al Villarreal ahora es vignaldum con díbala 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 tenías a vignaldum entrando solo díbala tenías a vignaldum entrando completamente solo bueno parejo con paco alcácer muy gómez pero parejo muy gómez corta muy bien escriñar balón que le cae a messi ahora tapsoga con messi este con varela díbala prepara de pai le doblaba davis pero no lo ha visto vignaldum con díbala y díbala que vuelve a perder otro balón díbala tío no das una ahora le está faltando un segundo para decidir bien 135 el Villarreal aguanta el 0-0 y oye y lo intenta intenta y puede ser que marca un gol puede ser que marca un gol joder al final hablamos de un semifinalista de la Champions pone parejo nadie al remate floma ahora del 14 no sé quién es 14 anda pero veranda que se ha dormido y la ha perdido divis que la pierde que también se ha dormido floma para jatebor el centro para el cácer corta muy bien tapsoga corrigiendo demostrando que él es defensa de profesión messi buenas tardes vuelve a messi messi a la frontal messi se va de 1 messi que busca el tiro y messi que cierra la eliminatoria 1-0 gol de Leo messi justo antes del descanso un gol quizá inmerecido porque tampoco hemos hecho nada casi nada pero bueno un gol que deja la eliminatoria vista para sentencia el bot me tiene manía yo voy a configurar lo del bot no sé por qué por qué a veces que silencian creo que es porque como que escriben muchos mensajes seguidos creo que es por eso por lo que por lo que te silencio sí reacciona apenas acabáis con el inter y grabáis para subirlo en youtube perfecto pues pues sí yo lo he pensado mucho me lo han recomendado incluso amigos de decirme oye por qué no haces algún directo reaccionando como hacen muchísimos streamers a día de hoy solo se dedican a a reaccionar se ponen lo que sea y se ponen aquí a reaccionar y ya está solo se dedican a eso no generan contenido o apenas generan contenido pues el caso más claro es el de Ibai que lo está petando muchísimo que a mí me gusta que yo veo a Ibai no lo veo en directo pero sí veo sus sus vídeos y al Ibai lo que se dedica es a reaccionar el contenido propio que la genera y no es una crítica es un halago porque solo con reacciones el tío junta a tanta gente solo con sus reacciones consigue consigue lo que está consiguiendo es increíble lo de Vinaldo un lesión o un menor aquí no sale nada voy a quitarlo vale voy a quitarlo pero yo creo que no hay que preocuparse demasiado de que esto es más tontería que y otra cosa sale Llorente es que no sé si puede salir alguien más no sé Arsaf tú de centrocampista que tal pierde 4 Davis pierde 4 pierde 8 junior pierde 6 voy a meter a Arsaf aquí de medio centro defensivo y dar descanso a Tapsova Tapsova de resistencia 6 estoy 8 83 voy a dar descanso a Tapsova por si tengo que refrescar un poco la defensa porque Tapsova yo creo que físicamente aguanta bien vale Dodo Llorente por último por cansancio voy a quitar la Dybala y recompensamos a Circe que marcó antes contra Miran y oye pues a ver si he enganchado otra sin más a ver si he enganchado otra y Arsaf en el medio pues pues sí pues Arsaf en el medio Arsaf en el medio es que ahora mismo estamos con parches tirando de parches pues a Davis con Arsaf con Llorente de nuevo Arsaf cuando hacen eso de querer meterse entre 2-3 defensas van de frente y la pierden es como tío de verdad no tenías una opción mejor y además Arsaf que está jugando en medio centro defensivo no tenías una opción mejor que arriesgar tú en medio centro defensivo ponerte a intentar regatear a 2-3 defensas y después cuando tienen buenas opciones de centro por ejemplo pues no centran toma decisiones raras los jugadores en general en la simulación reaccionando comiendo algo reaccionando a mis fotos mamadísimas no tengo tantas sería un reaccionando corto sería un reaccionando muy corto bueno veremos al Villarreal y estaremos en la final de los Champions nivel de lotería abajo esto quiere decir que ya estamos ya estamos en batería vale voy a cambiar el mando ya para no tener que cambiar el mando cuando se apague hostia me he cagado pensaba bueno se ha ido la cámara un segundo espérate ahora arreglo lo de la cámara pensaba ojo porque se ha quedado ahí como pillado el juego pensaba que se había quedado pillado ojo bueno vuelve la cámara ojo señora cámara puede usted volver cámara que pasa hola ya está vale pues 1-0 el City que se mete en seis finales ojo el City llevaba un mal resultado de la ida en casa había empatado a uno pero le ha metido tres en la vuelta y en su caso ya está reaccionando a youtubers y streamers de modo carrera a ver si lo hacen bien o no como WillDpg bueno WillDpg reaccionando a reacciones hay gente que hace reaccionando a reacciones eso ya es eso ya es la flojera máxima tío reaccionando a las reacciones de la gente tío en serio en serio en serio tío hay gente que hace eso sí hay hay gente que hace eso hay gente que hace reacciones a las reacciones y es como tío en serio pero sí sí hay gente que lo va a hacer bueno saco cinco puntos a la Lazio y quedan nueve en juego una victoria no nos hace campeones a no ser que la Lazio no puntúe necesitamos dos partidos ojo Dybala 20 goles está luchando por el Pichichi vale lo tendré en cuenta para no rotar a Dybala en estos últimos partidos en esta jornada tenemos que la Lazio vale vale para cuando yo juego mi partido ya la Lazio habrá jugado su su jornada en casa contra el Cagliar y lo más normal es que sume una victoria se coloque a dos que obligue a mí a ganar vale vamos a llegar hasta el día del Benevento y lo vemos reacciones a reacciones y reacciones de otras reacciones sí 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 completamente Inception Time completamente sí sí pero la música que la música se había parado vale Inter-Benevento la Lazio ha ganado su partido como era de esperar y nosotros nos enfrentamos al Benevento último clasificado último clasificado contra el Crotone décimo séptimo seguimos tenemos contra el Benevento que es el último clasificado espero que no pero no descartaría que fuese un sí Traorei, Waban y Tuka y Rado tres cambios cambios tranquilos con calma y ahora acabamos en San Siro Inter-Benevento Inter-Benevento ¡Gracias! 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 dos a dos con dos goles de Dybala y un penalti fallado por Dybala tres tiros del Benevento y dos goles y la Lazio tres puntos y si no me equivoco me tengo que enfrentar a la Lazio que ganas de complicarme el juego la liga que ganas de complicarme el juego la liga que ganas de complicarme el juego la liga la última jornada contra la Lazio que ganas tenía el juego de complicarme a mi la liga con la derrota del Crotone y el empate bala de mierda contra el Benevento que ganas tenía el juego de complicarme a mi la liga pues nada pues el juego se ha propuesto complicarme la liga me la ha complicado me ha complicado la liga me acaba de complicar la liga Pero no sabéis hasta qué punto No sabéis hasta qué punto me ha complicado Liga Si yo subase Dos puntos más de este partido Y tres más el Crotone Cinco puntos más Yo ahora mismo sería campeón de Liga Pero no lo soy No lo soy Porque he empatado contra el Benevento Y he perdido contra el Crotone Si el último partido me hubiera dejado en el campo Pues no lo sé Yo no te he cambiado Es que ya te ha cambiado el segundo entrenador ¿Qué ha hecho el segundo entrenador? ¿Para qué te ha cambiado? No lo sé No lo sé ¿Para qué te ha cambiado? No lo sé Pero está claro que bien no ha salido Eso de cambiarte Quedan dos partidos Quedan dos partidos Y me la voy a jugar En la última jornada A no ser que el Alaccio No gane ahora Puedo ir afuera contra el Nápoles Podría dejarse puntos ¿Qué hacemos contra el Kaliari? ¿Qué hacemos contra el Kaliari? ¿Hago simulación visual? Bueno, para que veáis la confianza Que tiene el juego en Bastoni Se lesiona Bueno, se lesiona no Está sancionado de Skriniar Y pone a jugar A Dodo En lugar de a Bastoni Flipo Flipo En serio Flipo Flipo Después de esto Vamos a jugar contra el Nápoles En la final de Copa Eriksen está descontento ¿Qué le pasa ahora a Eriksen? ¿Qué es este descontento de Eriksen? No, no sé qué es Toma Seu cae en mi suelo rápido ¿Eres fanático de Marvel? Sí, sí No voy a decir de Marvel porque si no los fans de los cómics se van a enfadar, soy fanático del UCM. No he leído un cómic en mi vida. ¿Eso te vale? ¿Por qué no hacer reacciones en directo a plantillas de modo carnal que enviamos nosotros? Estoy haciendo enviado durante la semana a nosotros fotos de nuestras plantillas y las valoras después en un directo. Podríamos hacerlo, mira, en el canal de Discord, podríamos hacer un canal de Discord en el que canal de Discord que sea plantillas y ahí enviéis fotos de vuestras plantillas. Sí, podríamos hacerlo. Podríamos hacerlo, pero bueno, para eso necesitaríamos que fuese algo activo y que vosotros hacéis fotos de plantillas. Eso se podría hacer, pero eso no depende de mí, eso depende de vosotros. Tiene que ser parte activa por vuestras. Pero mola que lo hagas en directo reaccionando. No, no, sí, 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 digo que las enviéis por ahí, por el canal de Discord y reaccionamos en un directo a eso. Sí, 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 digo que reaccionarlas en directo, pero que las enviéis por ahí, por Discord, para tenerles ahí acumuladas, ¿no? Mira, voy a simular rápido, tío, y vamos a ver. ¡Vamos! 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 No he querido darle moción a una liga que estaba ganada! Pues habrá que ganarla. Ahora la convocatoria de Argentina. No voy a convencer nada, no vi ninguna lesión, mantengo el bloque. Es que es increíble, es que es increíble cómo tenía la liga completamente ganada. Con esos siete puntos que me han quitado, porque esos siete puntos que me han quitado, en tres partidos de mierda seríamos campeones de sobra tendría ahora 8 de ventaja no que tengo uno no tengo un punto de ventaja y teniendo que enfrentarme a la lacha la última jornada es que parece que el jugador ha querido darle emoción a la liga que no tenía emoción increíble es increíble pues eso es lo que hay eso es lo que hay eso es lo que hay vamos a tener de repente así porque al juego le ha apetecido una final por la liga aviso como vaya perdiendo el partido dentro a jugar yo no voy a perder esta liga yo no voy a perder esta liga yo no voy a perder esta liga aviso de que si voy perdiendo en ese partido entraré a jugar inter de milán-nápoles final de la copa de italia voy con el 11 voy con el 11 titular es una final de copa al final tío hay un título en juego y vamos a intentar ganar a nápoles tiene algo cansado a nápoles no sé si ha seguido jugando supongo que sí alguna finales de la europa liga ha tenido que jugarla ya de antes apuesta así venga vamos a hacer una apuesta para esta final bueno los jugadores de nápoles vienen cansados como que bueno de entre las finales de la europa league y la acumulación de partidos en liga vale nombre de la predicción campeón de copa opciones inter o nápoles tenéis un minuto y tenéis a la predicción ee pues bueno pues eso inter nápoles nápoles que lleva un cansancio importante un nápoles al que ganamos sin muchos problemas en el partido de liga que tuvimos es un nápoles al que yo creo que deberíamos ganar tienen el dios tílemans tílemans es un dios no lo sabía bueno cuando vaya por la mitad de esa predicción empezamos ese comienzo del fin con tres partidos los que faltan con tres partidos tres finales es el comienzo del fin vamos a por ello eh vale vamos más o menos por la mitad de la predicción entre que carga ahora el partido y tal estamos dentro vámonos vámonos tío yo creo que vamos a ganar esto eh vamos yo creo que vamos a ganar esto que vamos a ganar a lacio y el city y bueno el city nos tiene que tener miedo pero no voy a decir aquí sobradamente que vamos a ganar a marchitar city porque no bueno ericen perdón para el slav entrando siempre atacamos mucho más por la derecha que por la izquierda atacas mucho más al slav que ese balón de jiménez no sé a qué venía vuelve a la división a la izquierda estás con vignaldum luego al área despacio vignaldum que sigue y vignaldum que parece maradona pero dónde va vignaldum pues hombre yo le digo a vignaldum pues nada pues que nadie para vignaldum que nadie para vignaldum ha recibido dentro del área se ha ido para el medio ha buscado el espacio se ha metido ahí entre dos defensas se ha sacado el tiro y ha marcado el primero gol de vignaldum gol que ojo eh gol que nos deja muy bien eh muy muy bien con el nápoles con el nápoles con nosotros ahora atrás con jiménez este con messi soba que juega para vignaldum messi de nuevo lleva messi con al slav balón para ericen devuelve a messi messi con y bala dentro del área el tiro que sale rechazado recupera tapsoba messi va a recibir atrás con al slav este con ericen el tiro de ericen que también sale rechazado otra vez el nápoles que buscará atacar juega la volatil más rindo para mario rubi prendo vodka prepara ir lozano chucky atrás con malcuy malcuy vamos a ver malcuy con el alfonso davis ¿verdad? bueno te podría decir que sí depai no te quedes tan atrás no vale que ya había arreglado yo esto antes eso depai arriba tío divala abre para el slav para adentro le quería devolver el balón a divala y si llega a salir se quedaba solo tapsoba con ericen de vignaldum vignaldum que abre para el slav va a llegar a slav que llega a todas slav atrás con tapsoba y se acabó la primera parte el nápoles no ha tirado y nosotros pues hemos marcado por una genialidad de vignaldum realmente no hemos tenido tampoco en muchas más ocasiones apostar diferente no tiene gracia no ha apostado nadie al nápoles a ver es difícil apostar al nápoles yo creo que igual en la final de la champions si apostáis diferente no sé ojo esa recuperación de tapsoba que ha tocado para divala divala con messi y messi que ha hecho el segundo pero la jugada empieza con esa recuperación rápida de tapsoba bien en ese en ese centro del campo se ha acoplado bien tapsoba no es Kimmich porque no es Kimmich pero bueno ahí está el tío se roba balones distribuye bien y en esa jugada por ejemplo esa recuperación rápida nos ha permitido conseguir el el segundo gol me han puesto que saca yo desde aquí esto a ver esta falta no es para sacar la directa pero bueno donde viene este no sé quién es este que está viniendo aquí a remotar a la corta pero está de pie lo que tal recuperas ojo bueno a ver pues hemos marcado el tercero lo he marcado yo he aprovechado la segunda jugada de la falta hemos jugado un poco pero vamos que de todas formas esto estaba más que hecho el Napoli no ha tirado todavía pues 3 a 0 si queréis considerar que he adulterado la final no lo hagáis no lo hagáis porque no no lo hagáis porque no porque estamos ganando ya lo por dos goles y y realmente el Napoli es que no tenía nada que hacer no tiene nada que hacer lo que voy a hacer incluso es cambiar jugadores lo que voy a hacer es hacer descanso a Dybala porque ahora después nos vamos a enfrentar al H con la liga en juego así que descanso para Dybala descanso para Messi y descanso mira laterales quedaos atrás para cansaros menos el último descanso se lo vamos a dar a ver no creo que no considero que Vinaldo necesita un descanso quizás Jiménez sí vale así que bastón y al campo y así nos vamos a quedar vale tres cambios quitamos a tres jugadores importantes que no tiene mucha resistencia ninguno y así estarán más frescos estarán mejores para el partido contra el H porque este contra el Nápoles está cerrado absorba con Eri y se embaló para Circe 4-0 marcado Circe sabes F el Nápoles F en el chat para el Nápoles que se va para casa en el Real Madrid hay más apuestas hombre ayer éramos más en directo éramos más personas en directo bueno ayer era el Arsenal en todas formas no, pero en Madrid también solemos ser bastante favoritos final con Depay 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 casi hace el quinto jugado Ospina bueno, es Mered está jugando Mered bueno, Mered Ospina el que sea esto está ya es tan fuerísima es que está ahí fuerísima, tío ahora entraré en los últimos minutos para ver la celebración o no, no, no no vamos a ver la celebración porque espero ver la celebración de la Champions tampoco nos vamos a comer aquí tres celebraciones que que no hay ninguna necesidad que son todas iguales vale, pues con ese último centro se ha acabado el partido se ha acabado la final tampoco me veis aquí súper ilusionado porque al final la copa es el título menos importante de los tres y yo creo que el más claro para ganar en Nápoles ni siquiera estaba entre los cinco primeros no sé si está séptimo o por ahí apuesta que gana en triplete bueno, la próxima apuesta si queréis la voy poniendo ya seré campeón de liga o no a ver, claro es que ¿qué apuesta queréis que ponga? ¿sobre el partido o sobre si soy campeón de liga? porque no es lo mismo apuesta sobre el partido o sobre si soy campeón de liga porque puedo ser campeón de liga con un empate campeón de liga o el partido contra el H&O en particular quita mi moderador para poder apostar ahora te lo quito ¿es lo mismo? no, no es lo mismo porque si apostamos al partido el partido es o gano yo o gano al H&O pero el campeón de liga si hay empate soy campeón yo también es lo mismo entonces ¿te puedo poner otra vez? si, si, ¿puedo poner otra apuesta? si, si, claro de hecho puedo y voy a poner otra apuesta pero ¿qué creéis? ¿campeón de liga o al partido? vamos a ponerla a partido vamos a ponerla a partido vamos a ponerla a partido final de liga ganador del partido voy a poner el ganador del partido entre paréntesis juego hallado local sí Inter Lach voy a dejaros un par de minutos en lo que entramos al partido hacemos la rueda de prensa y todo eso ¿vale? tenéis tiempo ahí para ir apostando por cierto sí tema moderadores voy a quitarlo desde aquí desactivar como moderador vale Jenny Test te he quitado el moderador y a William David vale en principio os he quitado el moderador os dejo apostar o ya en esta no os deja os dejo apostar en esta que os he quitado el moderador ahora o ya tendríamos que esperar la siguiente pesado es Ambrosio tío Ambrosio te quieres callar ya tío le voy a contestar porque se quita la notificación el jugador juvenil quiere marcharse Max Martinelli y Guido De Luca Martinelli se puede marchar venga Guido De Luca lo voy a subir pero vamos que a estas alturas ya me da igual ojo habéis apostado vale me dais me dais como muy ganador ¿no? veo que algunos habéis soltado algunos puntos ahí al alacho pero en general me dais ganador yo también me daría a mí mismo como es que de hecho deberíamos haber sido campeones ya pero el juego ha empezado a poner la liga interesante y bueno pues así está la cosa así está la cosa Interlaccio de cansancio bueno más o menos bien más o menos bien al final de semana jugaremos contra el City pero claro al final de semana tendremos tiempo de recuperar vale aquí no viene ningún cambio no viene nada raro voy a convocar a Guamangituka me apetece que esté Guamangituka en el campo pues final por la liga Inter de Milán Lacho Lacho con Estracosa Estracosa ojo eh Estracosa Estracosa eh Estracosa guante de oro eh Luis Felipe Gabriel Pavlista Zagadu en defensa centro de campo para Berbic Arnold y Blinkovic Savic en bandas la Char y Moro arriba Luis Alberto y Moriki esta es la Lacho nosotros vamos con nuestro once a falta de Yosho Kimmich lesionado jugará en Montapsoa y bueno pues es una final por la liga si perdemos será campeón la Lacho y no perdemos los campeones seremos nosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.